Para ir al tema de las imágenes, primero hay que reconocer el apéndice normal de una manera anatómica y hay varias posiciones. La mayoría de las posiciones es retrocecal, pero puede estar en cualquiera de estas o cualquiera de estas. Entonces acá la clínica va a ser distinta que cuando es retrocecal, que cuando es esta clásica o cuando es hacia adentro, puede ser que el dolor esté más hacia el hipogastro. Por eso dicen cuadrante inferior derecho, no solamente fósiliaca derecha. Entonces pueden estar un poco lateralizados hacia adentro. Y en la ecografía un apéndice es delgado, comprensible, se mueve y no presenta ninguna alteración alrededor. Esta es una imagen de una biografía en la cual acá se ve el apéndice que es delgado. Ah, ojo, el estudio de apéndice se debe hacer con un transductor lineal de alta frecuencia para ver más detalles. El transductor de alta frecuencia puede ver profundidad de hasta 5 centímetros. La pared abdominal, salvo que un paciente sea obeso, no es tan grueso. Entonces acá se ve, ¿no? Este es un vaso, generalmente está cercano a los vasos ciliacos. Y acá está el apéndice en longitudinal. Y acá es un corte medianamente traversal. Y acá lo están comprimiendo, ¿no? Por eso era, dice, comprensible. Obviamente esto no produce ninguna molestia. Acá no lo han medido, pero estas paredes son delgadas.